Hola amigos, en este video les explicaremos cómo hacer la conexión de un interruptor sencillo, un interruptor de tres vías y un tomacorriente que irán en la misma caja. El primer interruptor sencillo controlará a la primera lámpara, los interruptores de tres vías controlarán a la segunda lámpara y el segundo interruptor sencillo controlará a la tercera lámpara. Además de que cada una de las cajas llevará un tomacorriente que funcionará de forma independiente. Antes de continuar déjenme decirles que este video está patrocinado por la marca Simón, quienes nos han facilitado cada uno de los accesorios que utilizaremos en este video. Si desean saber más acerca de esta marca y sus diferentes modelos, en la descripción del video les dejaré las ligas de su página oficial, como también de sus redes sociales, Facebook e Instagram. Para hacer esta instalación utilizaremos los siguientes materiales. Dos interruptores sencillos color blanco de la serie 25 Plus de la marca Simón. Dos interruptores de tres vías o de escalera del mismo modelo. Dos tomacorrientes polarizados de un módulo en color blanco. Dos chasis color blanco Simón serie 25 Plus en el cual montaremos cada uno de los módulos, únicamente haciendo un poco de presión. Y por último, dos placas de tres módulos de 25 Plus en color azul marino. Esta placa también se coloca a presión sobre el chasis. Para hacer esta instalación nos vamos a ayudar de un diagrama que hicimos en un video anterior. Si no lo han visto les dejaré una etiqueta en la parte superior derecha. Antes de comenzar la instalación cortaremos el suministro de corriente. Vamos a comenzar enviando los cables de neutro a cada una de las lámparas y tomacorrientes, tal y como lo indica nuestro diagrama. Para esto utilizaremos un cable en color blanco. Hacemos lo mismo con el cable de fase y lo mandamos a cada una de las cajas de interruptores y tomacorrientes. Ahora ingresamos los cables de retorno, que van de cada una de las lámparas a sus respectivos interruptores. El primer cable de retorno va desde la lámpara al primer interruptor sencillo. El segundo cable de retorno conectará la segunda lámpara con el segundo interruptor de tres vías. El tercer retorno se conectará de la tercera lámpara al segundo interruptor sencillo. Y para no confundirnos con el retorno de la segunda lámpara, le pondré un trozo de cinta color azul. Ahora nos hace falta colocar el cable de tierra física, que irá a cada uno de los tomacorrientes. Por último, nos hace falta ingresar los cables que serán los puentes entre los interruptores de tres vías. Para esto utilizaré un cable color rojo, pero con un tono un poco diferente al de la fase. Una vez que terminamos con todo el cableado, podemos comenzar con la instalación de los accesorios. Voy a comenzar en la parte de las lámparas. Unimos los cables de neutro y agregamos un cable más, que es el que se conectará a la primer lámpara. Para esto nos ayudaremos de un conector. Unimos también los cables de fase y de tierra física. Los cables que nos quedan se conectarán a la primer lámpara. El cable blanco de neutro va en la terminal etiquetada con la letra N. Ahora, el cable negro de retorno se conecta a la terminal etiquetada con la letra L. En el segundo registro conectamos los cables blancos en las dos terminales etiquetadas con la letra N del portalámpara y su retorno en la terminal etiquetada con la letra L. En el tercer registro haremos lo mismo. Conectamos los cables de neutro en las terminales de la letra N y el retorno en la terminal de la letra L. Y con esto habremos terminado en las conexiones de las lámparas. Ahora vamos a la parte de los interruptores. Comenzamos poniendo dos puentes, uno que conectará el interruptor sencillo con el tornillo central del interruptor de tres vías y de ahí otro puente que lo conecte a la ranura pequeña del toma corriente. Una vez que ponemos los puentes, conectamos el cable de fase y de esta forma ya tendremos la fase en los tres accesorios. El cable de retorno lo conectamos al interruptor sencillo. El cable de neutro lo conectamos a la parte de la ranura grande del toma corriente. La tierra física la conectamos a la terminal del centro del toma corriente. Finalmente conectamos los puentes del interruptor de tres vías. Aquí no importa el orden. Ahora continuamos con la segunda caja. En ella conectaremos un puente de fase del interruptor sencillo a la ranura pequeña del toma corriente. Posteriormente conectamos el cable de fase. Seguimos con el neutro y la tierra física del toma corriente. El retorno etiquetado corresponde al interruptor sencillo. El retorno no etiquetado lo conectamos al tornillo del centro del interruptor de tres vías. Finalmente conectamos los puentes del interruptor de tres vías, que como les había dicho no importa el orden, siempre y cuando vayan en las laterales del interruptor. Ya para terminar fijamos el chasis a la caja chalupa y le colocamos la placa. Colocamos los focos y alimentamos el circuito. Tal y como lo hicimos en nuestro diagrama, el primer interruptor sencillo controlará a la primer lámpara. El segundo interruptor sencillo controlará a la tercera lámpara. Y los interruptores de tres vías controlarán en conjunto a la segunda lámpara. Ahora veamos el funcionamiento de los tomacorrientes, los cuales deben de funcionar de forma independiente a las lámparas. Como pueden ver, los tomacorrientes no presentan ninguna falla al momento de encender y apagar las diferentes lámparas, lo que indica que nuestra conexión ha quedado de forma correcta. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden darle manita arriba, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para enterarse de los nuevos videos que vayamos subiendo. Recuerden que en la descripción del video les estoy dejando los enlaces de la página oficial de Simón y de sus redes sociales, para que vayan y conozcan más sobre los diferentes accesorios, modelos y gamas que nos ofrecen. Por mi parte fue todo y nos vemos hasta un próximo video. Saludos.